En nuestro editorial del día de hoy hemos hablado de cómo la vida trata de derrotar la muerte, cómo la dignidad de un pueblo ucraniano con su presidente al frente trata de elevar la voz, y no solamente la voz del mundo, para detener a un hombre que resultó ser realmente un criminal de guerra, para decirlo con claridad, para tratar de reconducir el mundo a la seguridad y a la paz. Cipriano, tú has dicho en algunas declaraciones, hiciste un programa, también un micro que he visto, sobre el plan expansionista de Putin. Quiero que en un tiempo récord de siete minutos, este sliding door de la salida de Pérez, cómo nos conduce a esta tragedia de ver que descaradamente el régimen de Caracas, de Maduro, tiene como aliado precisamente a Rusia, y creo que lo va a pagar muy caro porque se les complica, desde el punto de vista global, el asunto al señor Putin. Sí. Orlando, tú sabes que ha estado rodando mucho por allí últimamente varios videos de la época en que el presidente Pérez estaba muy activo, ¿no? Y algunos de ellos son incluso post-salida de la cárcel, y otros son más o menos en ese tiempo que están problemas en la presidencia. Y hay uno en particular, que es una entrevista con Marcelo Gagné, donde Marcelo Gagné le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que usted avizora? Y Pérez dibuja perfectamente lo que va a pasar, lo que va a pasar en Venezuela. Dice, bueno, va a venir un gobierno de delincuentes que van a provocar que aquí se constituya una dictadura. Y todos los problemas que Venezuela hoy tiene los vamos a ver profundizados, más otros más que todavía no hemos visto, pero que veremos bajo un gobierno de esa naturaleza. Bueno, y efectivamente yo creo que Pérez tenía más que razón, fue clarividente claramente en ese momento, ¿no? El régimen que controla el poder en Venezuela ahorita nos ha dado a tener una posición como país antihistórica, contra natura, diría yo, ¿ok? Esto de que Venezuela esté alineada internacionalmente, no de ahorita, sino ya desde hace muchos años, con países como Irán, como Rusia, como Bielorrusia, con Cuba, con Nicaragua, ¿verdad? Y comercialmente con China, que digamos es lo más llevadero de todos, porque China es una enorme potencia mundial y se ha convertido poco a poco en el primer socio comercial de toda América Latina, no solamente de Venezuela. Pero digamos, nos pusimos de repente en el bando contrario. O sea, Venezuela siempre había sido pro-occidental. Venezuela suministró el 60% del crudo que utilizó la maquinaria bélica de los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en estos días rodaba por ahí una cadena donde se hablaba de que se había cumplido un aniversario más de aquella vez que los submarinos nazis llegaron a hundir tanqueros que iban con petróleo venezolano de las costas de Paraguaná hacia las refinerías de las Antillas. Esa era la importancia que Venezuela tenía en ese momento. Y luego, históricamente, a pesar de que hemos declarado neutralidad en algunos conflictos, nosotros somos occidentales, pertenecemos a este continente, estamos inmersos en esa cultura, nuestros principales socios están en este continente. Y ahora voy a algo que me parece lo más importante, Orlando. Yo entiendo y todo el mundo entiende, tú lo entiendes, todos los que nos están viendo nos entienden. Que aquella famosa frase que los países no tienen amigos, sino intereses, es verdad. Y los intereses que privan en las últimas décadas son los intereses económicos. Por eso tú veías que Alemania está dependiendo de Rusia en cuanto al gas. Por eso tú ves que el principal socio comercial de Brasil internacional es China. Por eso tú ves que pasan cosas que a veces uno no comprende, pero son así. Sin embargo, en este momento yo creo que las cosas están por encima de eso. En este momento yo pienso que Occidente todo tiene que realinearse con algo que está poniendo a los intereses de cualquier naturaleza, incluso los económicos. Y es el valor superior de la libertad. En este momento lo que está en juego, lo que está en confrontación es si queremos vivir en democracia o si vamos a aceptar que los autoritarismos tipo el de Putin y tipo el del señor de aquí, que es aliado de Putin, le quieren imponer al resto del mundo. Yo creo que ese por ahora que lamentablemente se ha extendido hasta hoy puede terminar corriendo la misma suerte que el señor Putin corra en definitiva con esta aventura. Que yo espero que sea que ambos vayan a parar al Tribunal Internacional de Justicia para que paguen por los crímenes que han cometido contra sus pueblos, bien sea por acciones militares como lo que está haciendo Putin o bien sea por otro tipo de delitos de lesa humanidad como los que han ocurrido aquí en Venezuela. Hay un tema que has mencionado de manera muy acertada. Yo soy de los que cree que Putin calculó mal. En mi editorial hacía referencia a eso por varias razones que no las voy a repetir ahora. Está en el editorial, pero puntualmente me detengo en China porque creo que China también se desmarcó de tratar de de alguna manera patrocinar al que pretende ser el alguacil ahora del mundo y de Estados Unidos. Te comento algo rápidamente, Cipriano. China tiene más intercambio comercial con Ucrania que Rusia, más intercambio comercial con la comunidad, con el con la Unión Europea que el propio Estados Unidos. Y como bien lo has dicho, muchos años de una apertura que le ha traído un posesionamiento en el mundo como una de las potencias económicas, no las va a arriesgar por un señor que yo creo que se excedió en su proceso. Así es. Te quiero finalmente dar las gracias por esta brillante intervención. Ha gilvanado muy bien lo que fue luego lo que lo que podríamos calificar. Se nos volteó la historia, pero estamos en ese proceso de enderezarle. Me gusta mucho el final que le ha puesto para que te despida. Es que el señor Maduro puede terminar como puede terminar Putin, caído y con las tablas en la cabeza. Así es. Y no solamente lo pienso, sino que además lo deseo. Y además invito a todo el que pueda hacer algo para que eso ocurra, los invito a que trabajen para que ese sea el final. Sería un final justo. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, amigo. Ha sido el doctor Cipriano Heredia en este especial de Pérez a Putin, de la Venezuela demócrata a la invasión ucraniana. Con el doctor Cipriano Heredia los espero el próximo domingo, a esta misma hora, por este mismo canal. Feliz día.